Asli. Sí, señorita. Mira, esa chica, Meriem. Si ella viene aquí, tenemos que estar en guardia. Así que me avisas de inmediato. ¿Está bien? Aunque el señor Leven se la llevó con su equipaje, además, le están acusando de ser una ladrona. ¿Por qué regresaría? Te dije por si ella regresa. Debemos tener cuidado. Ya sabe, solo por si acaso. Está bien, usted no se preocupe. Si es necesario, hoy no voy a dormir. Y estaré vigilando. Genial. Regresa a trabajar y actúa normal. Bien. Espera. Dijiste que no regresaría. Que nos desharíamos de ella, ¿verdad? ¿Eh, Melis? Hermana, solo le advertí a Asli en caso de que algo llegara a suceder y tener un plan B. Me engañaste. Eres muy astuta. Y le pusiste algo a mi jugo. Por tu culpa me quedé dormida, pero se terminó tu juego. Hermana, basta, suéltame. ¡Ulchó! ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres matar a tu propia hermana? Mírate. Tienes que aprender a comportarte. Enloqueces cuando no tomas las pastillas, hermana. Lo que hago es por las dos. ¿Piensas que soy una tonta, verdad? ¿Eso es lo que piensas? Mira, solo estás pensando en Jeven. Yo sé que lo haces por él porque quieres que él te ame. Ya todo eso se terminó. Se terminaron todas tus artimañas. Tu juego se terminó, Melis. Es tu último día en esta casa. Ve haciendo tu equipaje, hermana. No iré a ningún lado. ¡Hermana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!